Una mujer a prueba de todo aparte de conocer su identidad es que sabe que es solución Porque en el Edén hubo un problema Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo Haré ayuda idónea significa que usted y yo somos que solución La mujer a prueba de todo es solución no trae carga No es problema resuelve Y fíjese la mujer fue dotada de algo tan fuerte Que por causa de nosotros le cambiaron la dieta al diablo Ahora come polvo Le cambiaron la forma de caminar Ahora se arrastra por ti y por mi Una mujer a prueba de todo es tan fuerte Mire que llegamos cansadas del trabajo Y recogemos Y ordenamos Y cocinamos Y hacemos la cena Y dice que estamos cansadas Y planchamos Y oramos Hay alguien aquí De esas mujeres aquí Las mujeres nos enfermamos Y trabajamos Hacemos el desayuno El marido está enfermita Wey Vieja Yo no puedo con esta Hay alguna mujer aquí así Los mejores maquillajes se dan en un semáforo en rojo Tú ahí Y la gente está tocándote Pi, pi, pi Y tú Espérese Una mujer a prueba Tiene la capacidad Mire Con una mano cocina Con un pie abre la nevera El muchacho grita y le pega la testa Y te están hablando por teléfono Sí, aló, ajá Dime Y al marido tú le dices Búscame la sal Y el balado pensa Sal Sal Y dónde está Manganzón Está ahí frente a ti la sal Hay alguien acá Dónde están Dónde están esas mujeres Vamos a ver Dónde están Dígalo Es que yo soy la prueba de todo Es que yo soy de buen material Es que mi material no se gasta Es que mi material es indetergible Aleluya Mira, no hay una cosa Que turbe más al diablo Que en medio de una prueba Tú tengas paz Mire, eso le da dolor de cabeza Al diablo Cuando en medio de un proceso Tú te mantienes tranquilo Y el diablo dice Pero le he tirado por todos lados Póngalo ahorita Que yo puedo explotar eso Mire, venga Que yo casi me estoy quitando los zapatos No hay una cosa Que perturbe más al diablo Que en medio de un proceso Tú te relax Yo no sé usted Pero el diablo Que se lo lleve el diablo Conmigo no Cuando una mujer Tiene la identidad de reino Y sabe quién es en Dios No se deja intimidar Se mantiene la postura En la asignación correcta Por eso no dicen Loco Oiga, porque esto Esto no se da con la lógica La gente no entiende esto Tú te imaginas Tú muerto de la risa Riéndose Gozándote En medio de una prueba Dice ¿Pero es que lo van a el licoso? Loco Tú no ves que hay veces Que da a las dos de la tarde Y no hay nada Para cocinar No hay EFT No hay nada Y tú estás Jehová mi pastor Y nada me faltará Ay, gloria a Dios Hermana, yo tengo un gozo Yo tengo una alegría Dicen Pero, ¿y es que se volvió loca? Y de eso yo te voy a hablar hoy Una mujer a prueba de todo Sabe alegrarse En medio de la prueba Sabe tener paz En medio de la prueba Porque dice la palabra de Dios Que el gozo del Señor Es mi fortaleza Tú no puedes permitir Que en medio de una prueba Las tinieblas Estén burlando de ti Así que yo quiero que tú Mírala que está a tu lado Mírala bien Dile, mírame bien A mí no me tenga pena Tenme envidia Pero no pena A mí no Yo solté ese traje de víctima Yo solté ese traje De que me estén sobando Que me estén gañoneando Que me estén pasando la mano Yo estoy harta de eso Ahora yo le voy a decir algo Gócese Porque todos los procesos son temporales Yo no sé usted Pero yo no nací para morir en el desierto Mi desierto es temporal O en el desierto O en el desierto donde Dios me mete Porque hay desierto que es usted Que se mete Por rebelde Porque hay una serie de gente Que tú lo debes y que es muy santo Que te aman mucho Y que te quieren Pero en su corazón Hay rebeldía Y con eso hay que tener cuidado Por eso hay que discernir los espíritus Por eso te dice anoche Que el mundo del espíritu Responde a lo que tú hables Lo que tú hablas Porque si tú lo que vives hablando es Yo si tengo mala suerte Ay yo tengo como un dolor aquí Y será el cáncer de mi mamá Y que será lo que me está pasando Mire mi hermano Oiga yo no sé usted Pero aunque a mí me metan En la olla de presión Yo no abro mi boca Porque yo sé que sé Que al Dios que yo le estoy sirviendo No es hombre para mentir Digo de hombre para arrepentirse Yo tengo una palabra Y esta palabra me empodera Esta palabra me transiciona Esta palabra me sostiene Esta palabra me hace vida Hay alguien aquí Que puede gritar aleluya Mira el que está solo Dígale Y fue que tú dejaste la boca En tu casa Que tú no la vas Tú sabes la guerra Que uno tiene Para venir a un culto Para tú tener la boca Así cerrada Como un bicuí Y con los brazos cruzados Yo reprendo al diablo Yo reprendo el mundo De las tinieblas Yo ato al hombre fuerte Hay gigante que cae Hay gigante que cae ¡Cae! ¡Ruge! ¿Dónde está la que ruge? ¿Sabe lo que me gusta? Mire Dios sabe de matemáticas Y el diablo también Dios multiplica Y el diablo divide Aquí va a pasar algo hoy ¡Voy como amarrá! ¡Voy como amarrá! ¡Suelta! 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 ¡Voy como amarrá! 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 Miren De un paso hacia adelante Vamos de un paso Y dígale Diablo quítate Si no te quita Te voy a pasar por encima Te voy a pisar Fuego, fuego, fuego Aleluya Miren A mí me gusta la resistencia A mí no me gusta lo fácil No pele con enano Mientras más grande el gigante Mejor el botín Eso es así Cuando Dios me dijo Quiero una iglesia en el centro de la ciudad Ahí se celebraba en la fiesta patronal Y yo empecé en la iglesia En la clínica con 14 niños Y mi esposo viene y compra el solar En el centro de la ciudad Y me dice mi esposo Mi esposo no era evangélico Mi esposo tiene este año que se convirtió Yo peleé a ese hombre 18 años Y mientras me ayunaba Más endiablado era Miren Y saben lo que me dijo los otros días Lo único que me marcó es Que aun cuando yo llegaba borracho Tenía otra Nunca dejaste de cocinarme De plancharme De atenderme De hora Mi marido llegaba borracho Y yo le decía Yo le decía a mis hijas Llegó el pastor Vamos a hacer el culto familiar Y mis hijas decían Más mi culto familiar Sí Dale la Biblia Y mi esposo borracho decía Lo que es mío es mío Y nadie me lo quita El diablo no me puede quitar lo que es mío El diablo no me puede quitar lo que es mío Mira el pastor Y yo era una mujer celosa Yo tuve que hacer tres días de ayuno Porque los celos son un demonio Son un demonio del diablo Y Dios me dio la victoria sobre los celos Y se va por una fiesta del torito Eso fue donde convertiste Y digo yo Ay Dios mío No espérate Le preparé la mejor cena Se puso una ropa Y yo dije No mi amor Esa ropa está muy fea Ponte otra ropa más bonita Y él así Juchado como Dime Dime linda Te afecto Tírate del puente Se guayó el diablo Toca a alguien Dile Se guayó el diablo Es que se guayó Súbale los vidrios Mire pastora Le busqué una ropa hermosa Le busqué una ropa hermosa Le di un besito Mi amor Que vaya bien No llegue tarde Por favor Desde que ese hombre cerró la puerta Llamé a mi tres Y le dije Y le dije En posición de guerra Todo el mundo Vamos a agarrarlo de la mano Vamos a orar Y le digo a mi hija mayor Que se llama Jenny ¿En qué tiempo que tu papi quieres? En 15 minutos Eso está Y tú en 15 Y tú en 15 Jehová Ahora De los ángeles Que están ahora En mi disposición Envía a uno a la fiesta En 15 minutos A los 15 minutos El llame de la puerta Y yo Todo el mundo en posición anterior Uno se fue a fregar Otra estudiar Otra vez a la televisión Cuando yo veo que ese hombre entra Que vos sos tímido Mi amor ¿Qué te pasó? Pero tú te fuiste hace 15 minutos Mira Yo no te quiero decir una cosa así Una mujer bailando detrás de mí Hoy no me tumbaron de una silla Y yo rodé como un caballo Y una voz me decía Vete pa' tu casa Vete pa' tu casa Súbale a los ángeles a tu marido Que se va a devolver del motel Súbale a los ángeles Húguele la goma Húguele la ropa Háblale Finístrale Saba Uy Da, 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 da Ruge, ruge, ruge Dame un grito de guerra Miren, siéntese Miren Dice la palabra de Dios Que los de las tinievas Son más agaces que de la luz Porque usted no tiene No quiere meterse en la palabra La Biblia es el manual del hombre Para que viva bien en la tierra Lo que pasa es que nosotros Compramos el electrodoméstico Con un manual Y después decimos Le está hablando a Piazza Tú no lees del manual papá Eso no funciona De bueno Tu vida no está funcionando Porque tú no te quieres meter en la palabra No quiere Yo hice 40 días de ayuno Por el hombre Para la calle papá Porque hay hombres así callados Pero mire son Son más tigres que el diablo Y yo les hice huelga a Dios Porque hay evangélicos que hacen huelga Como me dijo un día Dios mío orando Tú sabes por qué Los miembros de la iglesia Atacan a los pastores Porque ellos saben Que no pueden pelear conmigo Y se los quitan con ustedes Le hice huelga Me sentaba atrás No va a adorar nada Y tú veas a los adoradores Digo ¿Estás ahogado? Y usted Mandaba la ofrenda Como si Dije Lleva esa ofrenda Y un predicador de Puerto Rico Soltó el micrófono Y me dijo Allá donde yo estaba allá Porque cuando Dios te va a donar Te va a dar una palabra Tú puedes estar debajo del puente Y la palabra te va a alcanzar Porque el Señor me dio una palabra Esta tarde mientras oraba Y me decía Dile a los pastores Usted no está aquí por casualidad Sentado ahí Yo tenía palabra para ustedes Dios me dijo Dile a ellos Que por cuanto me fueron fieles En el propósito pequeño Los voy a poner en grande En el propósito inmenso Yo lo prometí a ustedes Una locura Porque a ustedes los cuartos No lo limitan Y ha recibido Golpe Pero Dios le dice Y se lo repito Cuando almorzamos Hay gigantes que tienen nombre Pero van a caer Yo vi literalmente esta mañana A un ángel rompiendo Y diciéndome Dile que saco Porque voy a ensanchar Dile que yo tengo los recursos Dile que yo tengo Que le traigo hijos Que no me llores Por lo que se fueron Que me hagas fiesta Por lo que se quemaron Te traigo hijos Te traigo hijos Con tu ave en el Yo no sé quién Pero Dios le dio una orden A alguien para traerte Muchos recursos Y él está negado Y Dios dijo Dile que lo voy a machacar Porque antes que se vaya el año Te tienen que entregar Su cheque Tú tienes demasiados planes Para el 2019 Y ese diseño Viene del cielo Y lo que el cielo diseña La tierra no lo destruye Lo eterno No puede ser desplazado Por lo temporal Porque dentro de poco Lo que no es nada Se convertirá en mucho Mire Y ese predicador Soltó el micrófono Y fue allá Donde yo estaba Y me dijo Dice el Señor Que tu desesperación No lo desespera a Él Yo le dije Abusador Yo no sé cómo Usted habla con Dios Yo le digo De todas Y yo no sé Que es lo que tiene el baño Pero cuando yo Tengo en el cielo Lo voy a decir Dime que es lo que tiene El baño ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí Que abra en el baño con Él? Dime El baño El baño Dios mío Debajo de la cama Los otros días Me metí en el closet Dentro de todas las ropas Por allá Y me buscaron En la casa entera Y se dio cuenta Mi esposo Porque estornudé Y me dijo Pero es que tú Te estás volviendo loca Es que tú Se metí entre ese saco Por ahí Digo yo Que estoy chubando A Dios Hay que chubarlo Muérdalo Jale los pies Tu desesperación No lo desespera Entonces Yo te decía Que a mí me gusta La resistencia Porque en el reino La resistencia es buena Cuando a ti Te están resistiendo Es porque Satanás Sabe que no tiene legalidad En lo tuyo Y te tiene que soltar Entonces él te resiste Para que tú sueltes Para que tú te desanimes Para que tú te desalientes Para que tú digas Ay Dios mío Tengo tanto tiempo Yo duré 18 años Peleando a ese hombre Y sabe que Fue solito un domingo Yo estaba en otro evento Solito Y dijo Yo me quiero convertir Se burlaba de mí Por la rodilla negra De orar Tú eres una doctora fina Como tú Mira Esas rodillas negras Guaya Te la busca una cosa Y ahora Cuando el hombre sale Del cuarto de oración Con bermuda Yo le digo Baron pero tú eres un ingeniero Y tú tienes dos camellos Ahí dos tutumas ¿De qué son esas dos tutumas? Ay eso sí es bueno Ay eso sí es bueno Ah es bueno Ah para que tú veas Gloria Porque aquí está Tú le dices No me cause molestia Que tú no sabes Lo que yo peleé Para venir para acá Suéltame Que quiero adorar ¿Dónde está la que adora? ¿Dónde está la que alaban? ¿Dónde está la que adora? Un rabashe cataramacán Aleluya Créele a Dios Créele a Dios Vamos Créele a Dios Créele a Dios Vamos Dilo Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo al Dios Que no tiene límite No límites a Dios Él saca de la nada Todavía Él hace milagro Él sana Él salva Él liberta Mi Dios Es poderoso Varón de guerra León de la tribu de Judá Y ruge Ruge Él está rugiendo ahora A favor tuyo Él está rugiendo No importa que se abren No importa que se abren No importa que se abren Aleluya Gócese la prueba Mientras más te goza Se acelera más Tu salida Pero si tú sigues Dando gritos Y llorando En tu depresión Porque hay gente Que añoña a la depresión La depresión Es un espíritu Señor Los psicólogos Te la quieren disfrazar Estoy en contra De los psicólogos Yo me iba a matar Con una depresión En un momento Determinante Como profesional Me dieron dos trofeos Como la mejor odontóloga De mi pueblo Y el 12 de enero Del 92 Yo me iba a quitar la vida Y escribiendo una carta Donde le dejaba A Jenny A mi suegra Y Nacheling A una cuñada Cuando ya me iba a tirar El veneno Escuché la voz de Dios Porque yo no dormía Yo estaba bajo depresión A mí me atacaba Algo terrible Yo no te puedo describir Pero era un espíritu De tormento Y yo no me acordaba En ese momento Que mis padres Practicaban la brujería Y que los demonios Me querían a mí Incluso a los centros De brujería Donde me llevaban Pequeñita Hay que bautizar Hay que bautizar el cerebro Cuando ya esté Más grandecita Hay que ponerle esto Yo estuve en los prillés Yo veía la gente Tomándose la sangre Metiéndose cuchillo Caminando en los vidrios La candela Pero sabe que Cuando el diablo Tiene una agenda Dios es experto Cambiando la agenda Y diciendo Esto no es lo que va Esto no fue Esto fue que yo no diseñé Esa mujer Esto no es lo que va Así que hay diagnóstico De cáncer De diabetes Que Dios está diciendo Eso no está en la agenda Eso no es lo que yo Estoy diciendo de ti Hoy se va a romper Ese diseño Pero tú tienes que creerlo Tú tienes que añorarlo Tú tienes Yo declaro ahora Que el Espíritu de Dios Se manifiesta sobre tu vida Con espíritu de sabiduría De inteligencia De poder De conocimiento De temor de Jehová Yo declaro y profetizo En esta hora Con temor de Dios Que se abra tu tienda espiritual Que se abra tu espíritu Aleluya Para recibir Lo que Dios tiene Para tu vida Cuando dicen Amén Vamos a leer la palabra De Dios hermano Yo voy a predicar A más 10 minutos Porque Dios Voy a hacer un acto profético En el nombre de Jesús Gloria al Señor Vaya conmigo El libro de Abacú A pesar de la prueba Alégrate en el Señor Tú te imaginas Tu muerte La risa Se me dañó el carro Mire Tú el que está por ahí Que no entiende Lo espiritual Dice Lleve la pal psiquiatra Tú sabes Las veces Que tú has tenido que llorar Hoy tú te vas a reír al diablo Hoy aquí se va a derramar Un espíritu de gozo De fiesta De alegría Se cambió el luto Se cerró el funeral Se canceló el funeral Se cambió Se cerró un ciclo Hoy empieza un nuevo ciclo Hoy empieza un nuevo ciclo De cosas nuevas Establecimiento nuevo Alabado sea el nombre de Dios Aleluya No te aferres al pasado Cuando tú te aferres al pasado No dejes que llegue Lo que viene del presente Lo que viene Suelta ese pasado Suéltalo Hasta que tú no lo sueltes No vas a ver Lo nuevo que Dios tiene para ti Póngase de pie Que yo no voy a leer El libro de los mormones En la Biblia Cuando Jesús entraba A la sinagoga Que iba a leer la Torah La gente se paraba Aunque la reverencia Es una actitud del corazón Porque hay gente Que tú lo ves muy parado Y yo dije con la mano así Y él pensando Deja que se acabe esto La hermana Ya llegó ahí la hermana Que me pague mi cuarto Que me debe Como un hermano Que le presta un dinero a otro Y no había manera De devolvérselo Y están en un funeral Y el tipo Que le debía los cuartos Está llorando Encima del cadáver Y viene el otro tipo Y dice Mira devuélveme los cuartos Y yo te preste Pero yo te lo devolví Que tú me lo dices Yo si te lo mandé ¿Con quién? Con el cuarto Que fue así Así de pastora Yo te lo devolví Sí, yo te lo mandé Pero con quién Pague eso Usted debe Y si se robó el diezmo Hay un problema Que tiene que devolverlo Porque hay gente Porque hay gente Que le coge prestado Mire, el diezmo Es un pacto ¿Por qué Dios me mete en esto? Pues yo vale la Biblia Si usted tiene un concepto De que el diezmo Es para hombres Usted se frió Ahí mismo Se quemó El diezmo Es una actitud del corazón Y Dios lo compara Con un pacto Así como es el matrimonio Un pacto Entonces yo lo que me pregunto Y los que le roban El diezmo a Dios Y le cogen prestado El diezmo a Dios ¿Y por qué tú no prestas Tu mujer o tu marido? Traje Tomase el chique Yo creo en ese principio Yo creo en ese principio Siembra ofrenda Ese lenguaje Mire, usted lee el libro De los hechos Capítulo 10 Dice que Cornelio Cuando tan este le apareció Le dijo Lo único que llegó al cielo Fue tu oración Y tu ofrenda Lo que llega al cielo Es tu ofrenda Mire, una ofrenda En tiempos de crisis Eso rompe Hace dos, tres semanas En nuestra iglesia Se desató una locura Y empezamos a profetizar Cancelando la miseria Porque la miseria Es un espíritu Hay gente rico En miseria Y hay pobres Que no están en miseria Y empezó el Señor Y la iglesia Se desbordó a sembrar Y un ingeniero Que tenía cuatro mil pesos El Señor le dijo Dale cuatro mil Y entró cien mil Y al otro día En la mañana Cuando abre la casa Para llevar a la niña Al colegio Abriendo la puerta Habían cien pesos En la puerta Y escuchó una voz Que le dijo Yo no cojo sobra Miserable Y yo iba a mi casa Dando gritos Con ataque Perdón Yo pidele perdón A Dios Y búscale cuatro mil pesos Y dáselo Dios mío Pero ¿y por qué Dios Me mete a hablar de esto? Oiga esto Bueno dijimos que hoy Hasta las tres de la mañana Perfecto Oiga esto Oiga esto Para esta fecha Yo estoy mirando Mi estado de cuenta Y veo que me Depositan cien mil pesos Mano Yo bailé Merengue Salsa De todo De todo Hice fiesta Pero los dos días Me llaman del banco Con la señora Raquel Cueva Seguí Yo seguí caer Mi mamá era libanesa Seguí caer Mi papá era sibaeño Sibaeño con árabe Eso da loco Por todos lados Yo tuvo que explotarme A mí Para hacerme gente Con la señora Raquel Cueva Seguí Si mire Le estamos llamando Porque hubo un depósito De error Y queremos que usted Devuélvalo Yo lo devolví Para esta fecha En noviembre Mi esposo me dice Mira yo estoy en el banco En el mismo banco Revisando las cuentas Y la gerente me dice Que las cuentas De las niñas Cuando nacieron Que le dieron un regalito Las recoja O lo ordenen Porque ya tienen Un tiempecito No me mire así Que yo no paso De 30 años Cuidado Está bien Pero me dice ella Que tú tienes una cuenta La 7494-3906 Usted sabe Que tú tienes 60 mil pesos Y yo No relajes Que no quiero Que me pasen Los de los 100 mil Porque estoy orándole a Dios Para que me dé cuarto Para el colegio Nosotros tenemos Un colegio de niños Porque yo le dije al Señor ¿Cómo cambio esta ciudad? Y me dijo Por la educación Y montamos un colegio No relajes Que yo no tengo Un cuarto Para la regalía De los profesores Bueno ya dice Que eso es tuyo Pero usted sabe Humildemente Yo esperé Un par de semanas Para que no me pase Lo de los 100 mil Yo no sé Yo no sé A quién Dios Le está hablando Porque esto no está ahí Dejo que pasen dos semanas Llamó a la gerente Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Yo le bendigo Le hablaba a pastora Raquel Claro, claro Mire mi esposo Me habla de una cuenta 749 Sí Yo veo que un depósito De 50 mil Y otro de 10 mil Pero eso es mío Sí, eso es mío Lo puedo retirar Cuando yo quiera Cuando Dios me dijo Sí, ya yo estaba En el banco Yo estoy dando El testimonio En una actividad De las mujeres De la iglesia Y eso se fue abajo Porque hay un problema Que dentro de iglesia Hay cristianos Y hay cristinos Dentro de iglesia Hay evangélicos Que creen Pero hay otros Que no creen Yo estoy dando El testimonio De los 60 mil pesos Y una hermana Fátima Dice Al otro día Ella es secretaria De la zona franca Y dice Ay señor Estamos en una vigilia Y está dando el testimonio Ay señor Tú dije que le diste 60 mil a la pastora Dame 5 mil Que yo necesito Al instante La llamaron Con la señora Fátima Rivera Guzmán Si ella le habla Mire le estamos llamando Porque usted tiene Aquí un depósito Pero a mí Conmigo Si usted no es Fulana de tal Si en 3 días Venga a buscar ese dinero Pero es que yo no Conozco ese banco ¿Quién es? En mi pueblo No está el VHD Bueno señora Y en 3 días Usted puede venir Oye eso Dice en 3 días Y tranca Dice Dice en 3 días Yo necesito Esos cuartos ya Que yo tengo que pagarlos Vuelven y la llaman Con la señora Fátima Así Mire discúlpenos No entre días Usted puede ir Hoy mismo A buscarlo Ella está haciendo Ella está dando El testimonio En una vigilia Yo fui Yo dije Si esto es una broma Yo voy ahí Y se fue al banco De Higüey Cuando llega El banco Está así Va a un sitio Da su cédula La boca Dice No No veo Nada suyo Cuando se va Alguien le toca Le dice Suba la segunda planta Cuando sube La segunda planta Hay una mujer En un escritorio Le dice Si venga Ella mira para atrás Si con usted Venga Pásenme su cédula Si usted tiene 50 mil pesos Dice ¿Cómo? 50 mil Pero ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién me lo dio? Y sabe lo que la mujer Le dijo Eso viene de allá arriba Aquí hay gente Que no ha traído Lo que tenía que traer Tú quieres el milagro Y esa es la llave Para tu milagro ¿Sabe qué pasó? Que ella está haciendo Ella está contando El testimonio Y yo Y entonces No yo dejé ese dinero Porque no era mío Yo le dije Mira hija del diablo Son las 12 de la noche Vete a pie Pai güey Hijita del diablo Si te vas a ir Tú llegas a las 7 de la mañana Y wey Toma un clore De pata de diente Búscalo Y trae el diablo Ladrona Pastor Se fue a Pai Coy Al otro día Se la dieron en papeleta De 2009 Y me buscó Pastor ¿A dónde está usted? Para dar el diablo Búscamelo rápido No porque usted Se sorprende Con eso Y porque el narcotraficante Si tiene que tener avión Y el hombre de Dios Que se guaya Orando Ayunando Para que Dios Te transforme Para que Dios Te bendiga Para que Dios Te ministre Para que Dios Te restaure Para que Dios Retrae tu matrimonio Y Dios me dice Aquí hay deuda Que yo voy a saldar Saca el clavo Saca la grampa Ponme el cofre ahí Que aquí hay gente Que tiene que traer Aquí hay gente Que tiene que romper Aquí hay gente Que Dios le está diciendo Yo soy el Dios De lo imposible Yo soy el Dios De lo imposible Aquí hay gente Específica Saca el clavo Y la grampa Que tú tienes Y la puntilla Todo espíritu Que te quiera engañar Tú vas a sembrar En el banco Que nunca quiebra El sistema de Dios No es el sistema Del mundo Dios siempre tiene Pero es que hay alguien Que tiene que Que tiene un dinero Guardado Y digo Es que no lo puedo dar Pastor Es que hay un problema Es que yo tengo Una situación Y Dios te está diciendo Tráelo Que la solución La tengo yo No es con tu fuerza Es con mi fuerza No eres tú Yo soy el dueño Del oro y la plata Yo abro Donde nadie abre Yo saco Donde no hay Yo múltiplo Vamos Sopla Espíritu de Dios Sopla De los cuatro vientos Y vas allá Cualquiera profetiza En un hotel Pero profetiza En el valle De huesos secos Se va toda estabilidad Se va Se va toda escasez Quiebra con la miseria Se rompe la miseria Se rompe la miseria Se rompe la miseria Ramachituribakandone Ramachon Ahora me calla Dios me está mostrando Una visión De una mujer Que está aquí Que está gimiendo por su hijo Y Dios te dice Te llevo tu hijo Te devuelvo tu hijo Te lo entrego Tú no pariste para el diablo Te lo voy a entregar Te lo saco de donde está Y vas a testificar Que Dios te habló en este evento ¿Sabe por qué? Porque en esta casa Esta casa es portadora de la gloria Y donde hay gloria La gente no se quiere ir Aleluya Si no vete a la Biblia Dice que cuando Jesús se transfiguró Pedro dijo Hagamos otra enramada Cuando la gloria está La gente no se quiere ir La gloria está aquí Aquí hay milagro Aquí hay sanidad Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Te desvíes Vamos, pónese de pie Yo voy a predicar mañana Yo voy a hacer el acto profético ahora Vamos, levante su mano Vamos, 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 vamos Los vientos de gloria El Espíritu Santo El Espíritu Santo Él va a soplar Él va a soplar Él va a soplar Ya lo puedo sentir Sopla Los vientos de gloria Sopla El Espíritu Santo El Espíritu Santo Vamos a profetizar hoy Sopla Sopla El Espíritu Santo El Espíritu Santo Trae el aliento Pastora Pastora Toma eso pozo de la mano La fama no te va a dañar Porque yo te procesé Dice Dios Yo he ministrado Para la gloria de Dios En muchos sitios Pero Dios me mostró El corazón de esta pareja Y cuando estábamos En el aeropuerto El Santo Domingo Les hablé Yo no sé Qué tiempo tienen Que no se van de vacaciones Pero el Señor me dice Dile que les regalo Unas vacaciones Que vayan poniendo la fecha Porque lo llevó A un hotel Con sus hijos Viene tiempo de honra Han llorado en la almohada Y yo he visto sus lágrimas Muchas traiciones A Itofel A Xalón Pero dice el Señor Jamás volverá a parir Un A Xalón Los hijos de la casa Van a patrocinar Esas vacaciones Le van a entregar Un sobre Los hijos de la casa Le van a decir Papá Mamá Miren Estas son tus vacaciones Para el 2019 Queremos que te vayas Para un restore Que te vayas Búscame mi monedero Yo voy a dar una semilla Para estas vacaciones Yo voy a dar una semilla Para estas vacaciones Yo voy a dar una semilla Yo voy a dar una semilla Para estas vacaciones Yo voy a dar una semilla Yo voy a dar una semilla Yo me estoy dejando guiar Por el Espíritu Por eso escuché la voz de Dios Que me dijo Quiero trigo Porque hay algo que se rompe Trae tu sonido A mi valor Sobra Desde el norte Trae el aliento Pastor Usted es el sacerdote Y su esposa De la ayuda Irónica Y así le dice Dios Esto es una simple gota De la lluvia Que le va a caer Tómense la mano Ahí delante Esto es una gota De la lluvia Porque dice el Señor Los tiempos de la vaca flaca Se acabaron Lo ha dado todo Te dan ofrenda grande Y así mismo viene El invierte en la iglesia Ha dejado de comer Para darle a otro Te ha sacado la comida Y a los que más le ha dado Son los que te han traicionado Tú eres un bebé Tú eres un bebé En la mano de Dios Y han pasado procesos Duros Fuertes Pero viene tiempo de honra Porque la honra Es un código del reino Y yo profetizo Que aquí cae La revelación de la honra Porque hay gente Que dice pastora Pastora venga Póngase detrás de Dios Hay gente que dice Y Dios te va a sorprender En tu cumpleaños En tu nuevo año De vida Porque la reina de Saba Te va a visitar Tiene un corazón hermoso Amen sus padres Porque hay miembros Que dicen Escríbanle Una notica Te amamos Papá Dios te bendiga Y algunos que dicen Es que yo no sé Qué decirle Ah tú no sabes Qué decirle Pero lo murmura Y entonces Explícame No sé qué decirle Pero lo critica Se fue la aleluya Yo los bendigo Con toda bendición Quédense así Yo los bendigo Con toda bendición Y sus generaciones Lo sabrán Y sus hijos Nunca serán marcados Como los hijos De los pastores Que creen Que nuestros hijos Son extraterrestres Nuestros hijos No son extraterrestres Y así dice el Señor Él me dio esa palabra Todo el mundo Levante su mano al cielo Todo el mundo Levante su mano al cielo Así dice el Señor Génesis 49.25 Por el Dios de tu Padre Que te ayudará Por el Dios Son impotente El cual te bendecirá Con bendición De los cielos De arriba Con bendición De los cielos De arriba Con bendición Del abismo Que está abajo Uy Tu telema caía Y la bendición Va a ser tan fuerte Que se va a derramar Como el Salmo 133 Que desciende De la cabeza O sea que El botín que Dios trae Es para todo el mundazo Que el pastel da para todo Y te trae Y oigan los viejos Dios trae tanta gente nueva Mucho cuidado con celos Porque esto va a traer Hijo para acá Que van a tomar De una vez el lenguaje De los padres Acelérate tú también Porque Dios te va a sacar Del confort Cero celos Y envidia Porque vienen Huica Machando Nemacaya Hombre que te van A levantar la mano Arón y Ur Que te van a levantar La mano Que te van a bañar Que te van a invitar A un restaurante Vámonos papá Mamá No cocina hoy domingo Vámonos a comer Aleluya Yo decreto Que lo que yo estoy viviendo Nadie da lo que no tiene Lo que yo estoy viviendo El nivel de honra Que están haciendo mis hijos En mi iglesia Se destata sobre ustedes En el nombre poderoso De Jesús Aleluya Me gozaré Aleluya Pero te veo en la mano Un pasaporte Te veo en España Te veo en Italia Dios te mueve para Europa Hay un viaje a Europa A Europa Veo un viaje a Europa Pastora bendígalo Tóquelo Usted es una generala Levante su mano Los pastores que están aquí Declaro y vengo a desatar Sobre un pastorado ahora Ensanchamiento Estrategia nueva Estrategia de guerra Evangelismo sobrenatural Una cosecha de jóvenes Aleluya Sobrenatural Aba Shanda La vacaia Se acabó la esterilidad Reverdece Donde están las mujeres Aleluya Ponle el nombre a tu milagro Ponle el nombre a tu milagro Adora Que hay milagros Que te están persiguiendo Aquí hay gente Que le está pisando los talones Aquí hay gente Hoy Hoy